Hola, ¿qué tal? Un gusto que nos acompañe. El día de hoy ya es martes, martes 16 de marzo y estamos dando inicio a la semana laboral después de un fin de semana largo, un día de azueto, el día de ayer. Mi nombre es Adam Mitre, lo invitamos para que nos acompañe en nombre, por supuesto, del equipo de Síntesis AM que hace posible este programa y le recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo por Canal 71 de Easy, por 50.4 de aquí es VY. Y a través de nuestra página www.sintesistv.com.mx nuestras redes sociales también están listas, iniciamos. México podría tener un rebrote si aumenta la movilidad sin medidas de higiene, reconoció la Secretaría de Salud. Cuando seremos los impactos económicos de la pandemia después de un año de cierre de negocios. El turismo de salud sigue activo y no se relajarán las medidas de seguridad. Entra en premio al mérito restaurantero Carlos Anderson a la innovación restaurantera La Justina en el Valle de Guadalupe. Ya le dimos un avance de lo que tendremos en estos próximos 50 minutos y ahora vamos a revisar el tipo de cambio. ¿Cómo amanece el peso mexicano frente al dólar en las finanzas? Y de hecho, un poco más adelante estaremos hablando con un economista sobre el tema. 20 pesos con 9 centavos el interbancario a la compra, a la venta en 20 pesos con 95 centavos. Y en casas de cambio, más o menos el 19 pesos con 11 centavos, a la compra y a la venta en 20 con 0.6 centavos. Y hablando precisamente sobre la pandemia, pese a la reducción en la cantidad de contagios y decesos a consecuencia de COVID-19, en los últimos días, México podría tener un rebrote si aumenta la movilidad sin medidas precautorias, particularmente durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa. Ya lo reconoció la Secretaría de Salud. José Luis Salomía, director general de Epidemiología, hizo un llamado a no asumir que por transitar esta semana al semáforo de riesgo naranja o amarillo, en la mayoría de las entidades, las actividades personales y de grupo deben volver a una normalidad como la que se tenía hasta hace un año, porque resultaría contraproducente. Todavía existan personas que no han enfermado, es decir, personas susceptibles de contagiarse y desarrollar signos y síntomas, entonces podemos tener todavía rebrotes, podemos todavía tener incrementos de la enfermedad. Y si se dan rebrotes y si se dan incrementos de la enfermedad, vamos nuevamente a tener personas graves que van a requerir una cama de hospital general, una cama de hospital con ventilador, y lamentablemente vamos a volver a tener personas que en su momento fallezcan a consecuencia de las complicaciones. Pero esto es una dinámica directamente ligada a la movilidad de las personas. Por eso el llamado. El reporte técnico del domingo registró 2.166.290 casos acumulados, 2.415 más que la jornada anterior, 43.315 casos activos estimados, y 194.710 muertes, 200 más que las reportadas el sábado. Bajo este panorama, el funcionario en conferencia virtual pidió a la población no bajar la guardia y evitar, en la medida de lo posible, salir a vacacionar en los próximos días de azuera. Sin embargo, hay otro tipo de actividades que por no considerarse esenciales, entonces podrían esperar. Podrían esperar a que tengamos, obviamente, ya un control, una mitigación mucho más adecuada de la epidemia en meses posteriores, y entonces ahí es donde precisamente todos podemos contribuir a través de la toma de decisiones, tanto individuales como los que somos padres de familia o responsables de nuestros núcleos familiares. Podemos tomar estas decisiones de si en estas semanas que vienen no es necesario, no se considera una actividad esencial tener que salir del domicilio a realizar actividades recreativas o de otra índole, pues puedo tomar la decisión de quedarme a pasar unas vacaciones de Semana Santa con mi núcleo familiar. Tengo tiempo suficiente para programar actividades al interior de mi hogar, de convivencia con mis hijos, con mi pareja, con... Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador también le pidió a la población aprovechar la vacunación contra el COVID-19. Ahora que dijo que estamos bajando los contagios, por si se viene la tercera ola de coronavirus, pues ya nos agarre protegidos. El mandatario federal dijo que se tiene que aprovechar para vacunar y cumplir con tener a los adultos mayores de 60 años a más tardar en abril y con... pues a poder avanzar en vacunar a los maestros para regresar a clases presenciales antes de que concluya el ciclo escolar porque no pueden retrasarse más el retorno a las aulas. También ir avanzando en la vacunación de maestros para el regreso a clases presenciales. Si no en todo el país, en los estados ya con semáforo verde, amarillo, que empecemos antes de que concluya el ciclo escolar. porque no puede atrasarse más. Y mire usted, continuando precisamente con esta información, el presidente López Obrador agregó que aumentó de 32 mil a 40 mil millones de pesos la inversión para vacunas contra COVID-19 a reiterar que no faltarán dosis y que se han firmado contratos para garantizar la inmunización de todos los mexicanos. Ahora, lo que más nos importa es que no se detenga la vacunación y afortunadamente va bien. ¿Podría haber otro pico, presidente, por lo que decía ahorita? No hay que descartarlo. ¿Por las vacunaciones y se van a aclarar? No es eso, sino por algún informe que ha surgido de rebrotes en Europa. acuérdense que es mundial, bueno, por eso es pandemia, no es que lo que está pasando en Italia no tenga que ver con nosotros. Entonces, tenemos que estar pendientes. el plan que tenemos es vacunar lo más pronto posible. Con el semáforo epidemiológico en amarillo se abre la posibilidad de que en Semana Santa los destinos turísticos del Estado reciban una importante cantidad de invitados. La alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora, declaró que esta semana mayor el puerto de San Felipe estará abierto al público, sin embargo, aún no se ha definido qué tipo de operativos o qué restricciones se van a aplicar. Eso dijo la presidenta municipal y bueno, pues será definido en el transcurso de la semana. Guadalupe Mora reiteró que el objetivo del operativo es preservar la salud y la vida de los cachanillas y para lograrlo se deben evitar aglomeraciones y esto se hará enfocado al plan que implementarán en conjunto con Protección Civil la Policía Municipal, bomberos y demás dependencias involucradas. Voy a reunir con el director de Seguridad Municipal con Protección Civil y bomberos porque vamos a hacer la estrategia obviamente también tenemos que seguirnos cuidando, no queremos aglomeraciones, no queremos que resurca la pandemia aquí cuando ya la tenemos muy controlada, más vamos avanzando por buenos pasos, así que nos reuniremos y les informaré por supuesto, ya saben que vamos a estar en constante comunicación. Los bares y restaurantes de Baja California se les permitirá operar con un aforo del 50 al 75% debido al semáforo amarillo que presenta el Estado por lo que la Secretaría de Salud exhorta a los negocios a seguir acatando las medidas sanitarias para evitar más contagios por COVID y evitar que se regrese a semáforo naranja o rojo. Durante conferencia de prensa el secretario de Salud Alonso Pérez Rico dio a conocer que al menos el domingo se llevó a cabo el cierre de tres bares ubicados en la Avenida Revolución por no respetar el aforo permitido por lo que exhorta a los negocios a seguir acatando las normas sanitarias para evitar que se efectúen más cierres. La alta movilidad y las actividades que se dieron este fin de semana en donde hubo bares que no cumplieron protocolos de seguridad y salud tres de esos establecimientos ayer fueron suspendidos por parte de la Secretaría de Salud. En este sentido les comentamos por favor cooperen con nosotros por favor sean corresponsables todos queremos regresar todos queremos bienestar en este sentido tres establecimientos aquí en la ciudad de Tijuana en la calle icónica de precisamente la Avenida Revolución tres establecimientos fueron suspendidos sus actividades por no cumplir protocolos de seguridad y salud y continuaremos precisamente salvaguardando el bienestar y la salud de los bajacalifornianos por lo tanto les comentamos vamos a estar en masa tanto epidemiología como promoción a la salud como otras para estatales de la Secretaría de Salud ejerciendo precisamente que se disminuya la movilidad y se cumplan los protocolos de seguridad ya son 7 de la mañana con 10 minutos vamos a hacer la primera pausa comercial en síntesis AM a regresar Baja California vivió un violento fin de semana en el registro de 17 asesinatos en las últimas 24 horas se parte del equipo de especialistas de la salud de la salud de hospital del prado solicitamos enfermeras y enfermeros orientados al servicio de manera responsable contamos con enseñanza continua cursos y clínicas de capacitación y superación con turnos de 8 horas beneficios en vales de despensa bonos de asistencia y puntualidad con experiencia mínima de un año ejerciendo la profesión hospital del prado de la salud de la salud de la salud Gracias por ver el video. 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 Cruz Camarena dijo que los nombramientos de los mandos policíacos están avalados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, y son elementos policiales que en su mayoría no habían tenido la oportunidad de ascenso en la corporación. Agregó que 200 agentes portarán cámara para video y grabarán las intervenciones policíacas. También señaló que se realizó un equipo especial en conjunto con la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal para desarticular bandas dedicadas al robo de vehículos. Por otra parte, en los primeros dos meses de este 2021, las estadísticas de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación revelan que los robos de vehículos, el robo a casa habitación y el robo en la vía pública continúan a la baja. El director de seguridad pública en Mexicali, Alejandro Lora, expuso que la mayoría de los indicadores delictivos se tiene una reducción del 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El jefe de la policía no negó que por la pandemia se redujera considerablemente la movilidad ciudadana y eso pudo contribuir a una menor incidencia. Sin embargo, también recordó que desde que inició la pandemia, la corporación policíaca ha trabajado con solo el 75% del personal. Pues este dos meses, en comparación con los dos meses del año pasado, tenemos una reducción del 20% en ese rubro. Y por supuesto que uno de los temas, no podemos negar que seguramente el comportamiento atípico de la movilidad de la ciudad, pues provocó ciertas situaciones que seguramente le abonaron. El 2021 fue uno de los años más violentos para Mexicali en términos de homicidios dolosos. Por primera vez en la historia se superaron los 200 asesinatos y el inicio de este 2021 no es muy esperanzador. En los primeros dos meses del año, la cifra de homicidios aumentó a un 33%, registrando 73 homicidios en este periodo en el municipio. En los temas de alto impacto, como que son las muertes violentas, muchos de ellos atribuibles a circunstancias o condiciones relacionadas con delincuencia organizada, esos temas están trabajando de una manera muy responsable y una manera muy coordinada con las diferentes instituciones, porque esos temas no solamente son de una institución, son de todas las instituciones que tienen que trabajar de manera coordinada y así lo estamos haciendo. En una reciente rueda de prensa, la presidenta municipal de Mexicali, Guadalupe Mora, declaró que existe la necesidad de fortalecer la operatividad de la Dirección de Protección al Ambiente de Mexicali, ya que actualmente su alcance es limitado, sobre todo considerando que es la dependencia responsable de verificar y hacer cumplir el reglamento ambiental municipal. El lunes, Efraín Miebla, titular de la dependencia municipal, declaró que ya sostuvo una primera reunión con la alcaldesa para hablar sobre la situación dentro de la dependencia. El director de Protección al Ambiente explicó que, primeramente, la dependencia cuenta con muy poco personal. Desde que empezó la pandemia, el número de inspectores y personal operativo, bueno, pues se vio drásticamente reducido, ya que muchos de ellos pertenecen a los grupos vulnerables de COVID-19. Son mayores de 60 años y personas que vivían con alguna conmovilidad, como diabetes e hipertensión. Los actos de inspección, de vigilancia, están muy limitados en la Dirección de Protección al Ambiente, en principio porque hay poco personal dedicado a eso, y en segundo término porque, lamentablemente, la condición de pandemia, que como sabemos nos afectó grandemente a todos, particularmente nuestro cuerpo de inspectores, pertenece a este grupo de personas vulnerables, ya sea por edad o por alguna condición de comorbilidad. En los próximos días, la alcaldesa sostendrá una segunda reunión con el director de Protección al Ambiente para definir qué tipo de estrategias se pueden implementar para reforzar el trabajo de campo, así como el de difusión y educación ambiental. Esperamos tener una segunda reunión con la presidenta municipal para definir la estrategia con la cual saldremos a fortalecer esa área en particular, pero todos los programas dedicados a la protección al ambiente, como son educación, comunicación, que son sumamente importantes, son ejes fundamentales para poder aspirar a una sociedad más sustentable. Regresando al tema de la reactivación económica, el presidente del Senado, Armando Ayala, entregó el premio al mérito restaurantero Carlos Anderson a la innovación restaurantera A La Justina, en el Valle de Mexicali. Un logro más para los jóvenes socios de origen baja californiano. Yolanda Morales, nos presenta los detalles. Un lugar icónico en el Valle de Guadalupe, un restaurante que es referente en la tierra del vino y que es visitado por decenas de personas desde su apertura hace apenas un año. Recibió el premio al mérito restaurantero por innovación de manos del presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala, y por parte de la CANIRAC a nivel nacional. Mira, muy contento por encontrarme aquí en mi responsabilidad como secretario general del Consejo Ejecutivo Nacional de CANIRAC, entregándole un premio a tres jóvenes emprendedores de Tijuana que vinieron al Valle, que creyeron en el Valle, que creyeron en Ensenada. Y lo más bonito de todo esto es que anualmente nosotros, la CANIRAC Nacional, damos nueve premios en diferentes categorías. Y por primera vez en la historia de la entrega de estos premios, dos premios se van a un solo estado de la República Mexicana. Uno fue a Tijuana, al restaurante Georgina, y otro es aquí al restaurante La Justina del Valle de Guadalupe. De manera que eso habla de la realidad de la oferta gastronómica de Ensenada, pero muy particularmente del Valle de Guadalupe, que en este momento ya es un referente internacional de oferta gastronómica. En medio del Valle de Guadalupe, al pie de la carretera, se ubica La Justina Valle, que se ha convertido en un ícono de esta región. Claro, se ha convertido en un lugar icónico, yo creo que en Ensenada, en Ensenada, en el Valle, e incluso en Baja California. Yo creo que viene gente de todo México, de Estados Unidos, y platicamos con ellos y nos dicen que vienen de Querétaro, del Estado de México, de Ciudad de México, de Acapulco. Vienen, se toman la foto y luego lo vemos en Instagram y lo vemos en las redes sociales. Y pues para nosotros ser trending topic y de verdad saber que la gente que viene hacia Baja California, a Ensenada, hacia el Valle de Guadalupe y quieren venir a Justina Valle, pues es impresionante el ser parte de este gran proyecto que inició en pandemia y que seguimos creciendo como tal. Comida, bebida, con un acento especial. Sus tres socios agradecen la distinción de este reconocimiento y al galardón lo reciben con compromiso y con el aplomo de seguir adelante. La Justina es un lugar con una gastronomía, la verdad, muy interesante, contemporánea, es comida mexicana, con un toque algo diferente entre francés, pero con una mixología también un poco fuerte, dedicada a lo que son tragos fuertes nacionales, como puede ser el mezcal, el tequila. Nos gusta mucho maridar ese tipo de licor. Un reconocimiento a la innovación restaurantera que coloca a Baja California como uno de los estados que ofrece una gran diversidad gastronómica. Además, el trabajo de los tres socios que marcan como referente y da pauta para seguir adelante. Trabajar a lado de mis amigos es algo que nos lleva a superar la amistad, sobre todo, y superar muchas otras cosas, ¿no? Pero ganar este premio yo creo que es algo que nos emociona y nos obliga a crecer y a hacer un mejor lugar y a hacer mejores lugares para la gente, ¿no? Y más crecer y ganar esto en pandemia, yo creo que nos da un reconocimiento especial, ya que esto hace saber que hemos tratado a la gente con los protocolos suficientes que nos ha obligado el municipio de Ensenada. La Justina sigue creciendo en Baja California, en Tijuana, en la Avenida Revolución, y la Justina Valle, en Valle de Guadalupe, el mérito restaurantero de Baja California 2021. Informo para síntesis Yolanda Morales. Hablando precisamente sobre la reactivación económica en Baja California y en el país, nos vamos a enlazar vía videoconferencia con el maestro Roberto Fuentes, el ex-catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California. Y vamos a revisar precisamente el impacto económico a un año de pandemia. Maestro, muy buenos días, gracias por recibir nuestra llamada. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto estar contigo. Gracias. Doctor, si hacemos un comparativo, ¿no?, de antes de la pandemia y después de un año de la pandemia, ¿cómo andamos en los números? Pues mire, para la métrica más agregada con respecto a la actividad económica en el Estado, la tenemos a través del indicador trimestral de actividad económica estatal, que publica el INEGI. El último dato disponible es al tercer trimestre de 2020. En ese sentido, si promediamos la actividad económica general del Estado, lo que se observa durante esos primeros tres trimestres del año es un decrecimiento de 7.2%. Siendo el segundo trimestre solamente el que muestra mayor decrecimiento con cerca del 20%, en el tercer trimestre hay una caída mucho menor de apenas 1.2%. Si promediamos todo, nos da menos 7.2%. ¿Cómo se compara esto con, digamos, otras grandes crisis económicas en el Estado, como la fue lo del año 2009, no? En ese año el decrecimiento fue de 10.9%. Lo que tendríamos que esperar para el cuarto trimestre, cuando salga la información, seguramente saldrá a finales de abril, es ya un crecimiento positivo, pero igual muy pequeño, ¿no? Para entonces ya tener toda la información sobre el 2020. Otro indicado interesante es la tasa de desocupación, cómo se comportó el mercado laboral. Y ahí se hizo algo muy extraño. Mientras que en 2019 teníamos una tasa de desocupación del 2%, en 2020, el cuarto trimestre ya, porque ahí ya tenemos información para todo el año, la tasa de desocupación se incrementó a 2.9%. Es decir, sí un incremento, pero pequeño. Uno pensaría que la dinámica del mercado laboral no fue tan impactada, algo que no es consistente con un decrecimiento de casi, de más de 7% en la economía. Lo que se observa durante ese periodo es que hay una pérdida de empleo de cerca de 72.000 empleos. Lo que sucede es algo muy interesante. La persona que pierde su empleo durante ese periodo, la información arroja es que no pierde su empleo y busca otro empleo. Es decir, no presiona la tasa de desocupación a la alza, el cálculo de la tasa de desocupación. Lo que sucede y lo que se observa es, pierde su empleo y se sale del mercado laboral. ¿Por qué sale del mercado laboral? Puede haber muchas razones. Porque de antemano sabe que la situación está muy complicada y que no va a encontrar trabajo, porque no se quiere arriesgar a enfermarse, que no quiere andar buscando trabajo. O porque ahora a esas personas se les está encargando el cuidado en el hogar, ya sea una persona enferma o de los niños. Porque de esas 72.000 personas que ya no están trabajando, están fuera del mercado laboral, 46.500, alrededor del 64%, son mujeres. Entonces, lo que observamos es eso. Salen del mercado laboral, pierden su empleo, y en lugar de buscar otro, por diferentes razones, se salen. Ya no buscan empleo. Esto es diferente de acuerdo al tamaño de las empresas. Entre las grandes empresas despidieron personal, las pequeñas empresas también despidieron o trajeron el personal que contratan. Los micronegocios sin establecimiento, es decir, esas pequeñas empresas que vemos en las esquinas, en los hogares, son los que durante este periodo generaron trabajo. Alrededor de 24.000 empleos durante este periodo, lo cual nos habla de la importancia de ese sector en la economía del Estado. Exacto. Ahora, doctor, hablando de más indicadores, por ejemplo, no sé qué opina usted como economista, pero veía yo incluso en los supermercados aumento de precios en algunos productos. No sé si otro indicador sea el hecho de que se cerraba la gaita internacional. ¿Esto está impactado en estos indicadores? La inflación durante este periodo fue de 3.4% en 2020. Esto está dentro de los objetivos del Banco Central. Esto está dentro de las metas. Ahora, dentro de ese indicador hay diferentes elementos. El que tiene que ver con alimentos, como bien comenta, se incrementó en 8%. Los alimentos y bebidas. Ese componente se elevó por encima del 8%, lo cual se ve reflejado en los precios de los productos en el supermercado y en la canasta básica. Por otro lado, otros elementos del cálculo del índice de inflación, como el transporte, disminuyó en 5% durante este periodo. ¿Qué productos o servicios están incorporados en este subíndice? Pues, por ejemplo, el transporte público, ¿no? El precio de algunos de los carros. Eso es lo que impactó a la baja. ¿Qué está sucediendo en los cruces fronterizos? Lo que se hace en un primer momento, cuando inicia la pandemia, es lo que los economistas conocemos como un choque de oferta. Se rompe la cadena de suministro. Entonces, hay cierta escasez de productos, ¿no? China cierra sus fronteras y muchas de las cosas que se producían en China o los insumos que se requerían en otros países para producir bienes y servicios, pues se ve interrumpido este flujo de este tipo de insumos. Una vez que sucede eso, lo que viene a pasar después es que esta falta de insumos contrae el personal que se ocupa, empieza a haber despidos y se convierte en un problema de demanda. La gente no tiene dinero para comprar cosas. Y esto se ve más o menos en la dinámica que hemos visto en las fronteras. Sobre todo, no hay información, por lo menos que yo conozca, que publica por lo menos, que registre las personas que entran a México, de Estados Unidos a México, en nuestra frontera. Lo que sí hay es información de las autoridades estadounidenses que registran la información de personas que cruzan de México hacia Estados Unidos. Y lo que observamos es bien interesante. En las garitas de Otay, por ejemplo, los peatones de diciembre a enero, hay una disminución del 45% en la garita de Otay. En San Isidro es desde el 62%. En diciembre, el mes que normalmente vemos grandes filas para ir a cruzar y comprar los regalos y todo. Pero por otra parte, los contenedores que cruzan por Otay con mercancía se incrementan en 5.2%. Entonces, ¿qué significa? Que el comercio, el intercambio de mercancías entre nuestros países se normalizó mucho más rápido que evidentemente el cruce de personas. Lo cual nos da ciertos elementos positivos para lo que vendría a partir de este año. Ya que tengamos más información, lo que seguramente vamos a ver es una dinámica mucho más importante en términos de comercio, en términos de generación de empleo. Sobre todo, hace unos días se aprobó el paquete de incentivos fiscales, de incentivos, perdón, en Estados Unidos, de alrededor de 1.9 millones, millones mexicanos, ¿no? De dólares. Que esto, para ponerlo en perspectiva, es algo así como el 27% del PIB de Estados Unidos. O el tamaño de la economía brasileña es lo que el gobierno de Estados Unidos está inyectando a su economía a través de incentivos, ya sea a través de transferencias directas a los hogares o a gasto gubernamental en otros sectores. ¿Esto de qué manera, digo, esto estamos viendo en Estados Unidos, ¿le beneficiará de alguna manera la cuestión fronteriza, doctor? Por supuesto, o sea, estamos hablando, imaginemos esto, el tamaño de la economía de Estados Unidos está en el gasto público de Brasil, ahora se incrementó en el gasto público de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Que parte de ese recurso que llega a los hogares van a consumir bienes, muchos de esos bienes seguramente producidos en México. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ahora que tengo acceso a dinero adicional o dada la reactivación como consecuencia también del proceso de vacunación, voy a tener un empleo, voy a demandar bienes, parte de esos bienes son bienes importados, es decir, que México exporta y seguramente nos va a ayudar a la economía mexicana y sobre todo el tamaño del incentivo, ¿no? Es histórico este tamaño del incentivo. Exacto. Doctor, se nos está acabando el tiempo, pero no me quiero despedir sin preguntarle. Los índices de pobreza, ¿cómo ha sido durante este año de pandemia? Esta es la parte más crítica, yo creo, de los efectos negativos de la pandemia. Hay un indicador que mide el Coneval, que le llaman porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica. Esto ya de por sí es una tragedia, no es una persona que tiene un empleo, pero inclusive si dedicara todo su ingreso, no le alcanzaría para comprar la canasta básica. En 2019 era del 20%, uno de cada cinco hogares. En 2020, a finales de 2020, este indicador se incrementó al 23%, cual habla de un incremento importante en un periodo muy corto de tiempo. Y creo que es el reto de la recuperación. Es tan importante recuperarnos como cómo nos recuperamos, ¿no? De qué manera la recuperación no reproduce las desigualdades estructurales que veníamos arrastrando o las profundiza. Esa es la parte más importante de nuestro proceso de recuperación. Exacto. Doctor, le agradecemos mucho, mucho por su tiempo. Y bueno, la reactivación económica, hay voces encontradas, ¿no? ¿Cuánto tiempo le va a llevar a México? Hay quienes hablan de años, hay quienes hablan de también a un corto plazo. ¿Usted qué opina sobre esto? Digamos que, como usted comenta, hay diferentes perspectivas. Esquiver, el vicegobernador del Banco Central, digamos, una persona próxima al gobierno federal, él habla de por lo menos dos años, ¿no? Que nos va a tardar la recuperar al nivel de producción que teníamos previos a la pandemia. Creo que algo que no se ha considerado es el tamaño, repito, del gasto, incremento del gasto público y de los hogares de Estados Unidos que podría acelerar este proceso. También, por supuesto, el tema de la vacunación va a ser determinante para volver a la normalidad y alcanzar los niveles de producción previos a esta pandemia. Exacto. Doctor Roberto Fuentes, catedrático de la Facultad de Economía de la UABC, le agradecemos por su tiempo, doctor. Ojalá podamos seguir charlando. Hay algunas preguntas sobre el tipo de cambio, cuáles son los factores y lo más importante, cuál es el pronóstico. Ojalá podamos hablar de este tema en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a hacer nosotros una pausa comercial. Ya son siete de la mañana con 33 minutos. Para que no se le haga tarde, recuerde que hubo cambio de horario. Y, bueno, al regresar, el turismo de salud sigue activo en la entidad. No se relajarán las medidas del tiempo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 González Siguera tomará la dependencia para los últimos ocho meses que le queda al gobierno estatal. Por su parte, se anunció que Catalino Zavala, actual secretario de Educación, pidió licencia a partir del próximo 19 de marzo, aunque solo se habló de una invitación de trabajo, por lo que el encargado de despacho de la Secretaría de Educación será Gerardo Solís, quien estará a cargo de la dependencia. Vamos a presentar a licencia con su autorización y permiso gobernador el próximo viernes para hacer todo el proceso de entrega y de dos programas que acabamos de anunciar. Muy bien, creo que te acompaña el maestro Solís, al que tú le estás pidiendo. Me gustaría que lo presentaras. Aquí está presente maestro Solís, por favor, acompáñanos. Maestro Gerardo Solís, extraordinario catedrático universitario, nos acompaña en todo el proceso educativo de la Cuarta T desde la transición y está como parte del equipo educativo. Y es que con quien autorización del gobernador estaría encargado de despacho, de educación, para continuar con los trabajos y los programas que se han planteado. Continúa el tema educativo. Y bueno, maestro Solís, pues agradecerte también tu disposición. La colaboración que has tenido hasta este momento en educación y toda la coordinación con el gobernador para continuar con estos programas educativos. Gostaríamos que te presentaras. ¿Podrías dar un saludo, por favor? Adelante, maestro. Tu renuncia, tú. Y mire, ahora le vamos a compartir algunas imágenes que nos hicieron llegar a la redacción de síntesis. Bueno, muchas gracias, Alfredo Álvarez. Sobre el día de ayer, en donde se ven vientos de ligeros a moderados. Esto, por supuesto, sucedió en la madrugada. Pero también hubo granizo en algunos puntos de la ciudad, de acuerdo a los reportes. Sin embargo, Protección Civil comentó que el saldo de la lluvia solo fueron encharcamientos y ligeros accidentes de tránsito. Pero aún así, tomen sus precauciones porque, de acuerdo al pronóstico, seguirá haciendo frío y, por supuesto, algunos vientos. Si le parece, después de estas imágenes, ahora nos vamos al pronóstico extendido con Iguala Hernández. En el municipio de Tijuana se espera este martes que las altas se encuentren en 14 grados centígrados con bajas de 8 y un cielo parcialmente nublado. El miércoles se pronostican máximas de 15 y mínimas de 5 y el jueves altas de 18 y bajas de 6 con cielo parcialmente nublado en ambos días. El viernes se contemplan máximas de 19 y mínimas de 7 con cielo despejado, mientras que el sábado habrá cielo parcialmente nublado con altas de 18 y bajas de 10. Con nuestros vecinos en San Diego, este martes las máximas se registrarán en 14 grados y las mínimas en 9 con cielo nublado y posibilidades de lluvia. Mientras que el miércoles habrá cielo parcialmente nublado con altas de 14 y bajas de 7. El jueves se contemplan máximas de 16 y mínimas de 8 con cielo parcialmente nublado, mientras que el viernes habrá cielo despejado con altas de 17 y bajas de 8. Para el sábado se registrarán máximas de 16 y mínimas de 11 con cielo parcialmente nublado. En el Pueblo Mágico de Tecate, este martes se esperan altas de 12 y bajas de 3 con cielo nublado y posibilidades de lluvia. El miércoles se pronostican máximas de 19 y mínimas de 1 con cielo parcialmente nublado. Así continuará el jueves con altas de 22 y bajas de 4. Para el viernes se contemplan máximas de 22 y mínimas de 7 y el sábado, altas de 19 y bajas de 8. En ambos días se pronostica cielo despejado. En Mexicali, este martes se pronostican altas de 22 y bajas de 8 con cielo despejado. El miércoles seguirá el día soleado con máximas de 24 y mínimas de 7, mientras que el jueves se registrarán altas de 28 y bajas de 10 con cielo parcialmente nublado. El viernes se pronostican máximas de 32 y mínimas de 12. Y el sábado, altas de 32 y bajas de 19 con cielo despejado en ambos días. En playas de Rosarito se espera este martes un día lluvioso con altas de 13 y bajas de 10. El miércoles se contemplan máximas de 13 y mínimas de 9 con cielo parcialmente nublado. Y así continuará el jueves con altas de 15 y bajas de 9. El viernes se registrarán máximas de 16 y mínimas de 10 con cielo despejado, mientras que el sábado habrá cielo parcialmente nublado con altas de 15 y bajas de 12. Y finalmente, en el puerto de Ensenada, este martes se pronostican altas de 15 y bajas de 9 con posibilidades de lluvia, mientras que el miércoles habrá cielo despejado con máximas de 16 y mínimas de 5. El jueves se registrarán altas de 17 grados y bajas de 6 con cielo parcialmente nublado, mientras que el viernes habrá cielo despejado con máximas de 20 y mínimas de 8. El sábado seguirá el día soleado con altas de 19 y bajas de 10. Muchas gracias, Ivonne Hernández, por este pronóstico del tiempo. Tome sus precaución el lluvio y frío en algunos de los municipios de Baja California. Vamos a hacer una pausa comercial, 7 de la mañana con 48 minutos, y vamos a regresar con los deportes con Jorge Camacho. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. Grand Hotel Tijuana, seguridad que da tranquilidad. En Grand Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Ya estamos de regreso con información deportiva con Jorge Camacho. Bienvenidos a la sección deportiva. Este lunes por la tarde se confirmó por los toros de Tijuana que se queda Isaac Rodríguez, quien ha sido la cara del equipo en los últimos años, ha sido desarrollado en la academia y desde el 2015 ha estado en el roster de la Liga Mexicana de Béisbol, ganándose el lugar y siendo respetado por el público que tanto anima a este pelotero con múltiples imparables y por supuesto su talento en el guante. Se puede decir, amigos, que es de los mejores peloteros mexicanos activos, por supuesto, en lo que es este circuito veraniego y ha demostrado, por supuesto, grandes habilidades en el diamante, ya sea jugando en shortstop o lo que ha tenido en diferentes roles. Depende de que los managers lo hayan asignado en varios compromisos. Desde la semana pasada ya había imágenes de este pelotero preparándose en el Estadio Chevron, antes, por supuesto, del minicamp con el resto de los jugadores en camino a la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol. Así que Isaac Rodríguez desde 2015 y todavía confirmado como jugador de los toros de Tijuana. Y veamos por cuánto tiempo va a seguir este pelotero que se ha ganado el cariño de los aficionados. Todo esto y más lo tenemos en www.sintesistv.com.mx Muchas gracias a Jorge Camacho y hoy es martes. Vamos a revisar lo que contestaron los médicos del Hospital del Prado en nuestra sección Consulta en Casa. Recuerde que usted nos puede escribir sus dudas sobre la pandemia y otras enfermedades. Bienvenidos a Hospital del Prado. El bienestar de nuestros pacientes, visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad. Escríbanos a las redes sociales de Sintesis TV. Nuestro cuerpo médico y especialistas aclararán sus dudas sobre COVID-19 para obtener una respuesta clara al respecto. La artritis reumatoide, sobre todo, es una enfermedad genética. Tiene que investigar en sus familiares, generalmente son en mujeres, en que hay más frecuencia de la artritis reumatoide. Y tiene que también estar viendo la obesidad y diabetes, porque es muy frecuente. Y hacer ejercicio. Miren, si está solamente inflamado y si puede caminar y puede moverlo y no está deslineada su formación del tobillo, eso es un esguince. Pero si no puede caminar, está con manchas por sangrado debajo de la piel, lo más frecuente es que sea una fractura y se tiene que intervenir quirúrgicamente o estabilizar por un traumatólogo. Hay creencias de la gente que piensan que se pueden curar bajando a los niños o a las personas, pero las hernias, 100% el tratamiento es quirúrgico. Cuando hay una hernia, si la hernia ya no está dando problemas de dolor, o nos da la urgencia de que la hernia se encarceló, lo que quiere decir que salió y ya no se puede regresar al cuerpo, esa parte que salió, entonces en ese momento se convierte en una urgencia quirúrgica. Por lo cual, el tratamiento va a ser por un cirujano especialista en reparar este tipo de hernias. Y en ocasiones la hernia se tiene que reparar no nada más el cierre de la misma, sino que hay que poner una malla para evitar que vuelva a salir la hernia. Entonces sí, el tratamiento es quirúrgico. El dolor de riñones, la gente lo manifiesta en la parte posterior de la espalda. Y en ocasiones puede ser un problema más bien de contracturas musculares en esa área. El riñón duele cuando hay piedras en el riñón. O sea, cuando hay lo que se llama mitiasis renal y este problema tiene que ser tratado por un urólogo y en el cual hay que desbaratar las piedras para poder ayudar a evitar el dolor. O si no se pueden desbaratar, hay que abrir a través de una cirugía y sacarlas y removerlas. Cuando es cuestión muscular, hay que dar tratamientos como relajantes musculares para evitar ese dolor y hacer fortalecer los músculos abdominales y los músculos de la columna baja para que no se esté presentando ese dolor de riñones. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y consultar, o mejor dicho, preguntar si tiene alguna duda sobre el COVID-19. Y nosotros con mucho gusto estaremos haciendo las preguntas a los médicos del Hospital del Prado. Vamos a hacer una posta comercial cortita y regresamos con más información. Hospital del Prado Con más de 45 años de experiencia ofreciendo la excelencia en la práctica médica. Certificados en trasplantes multiorgánicos, contamos con reconocimientos internacionales que respaldan nuestras prácticas del más alto nivel. Nos acercamos a la comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud. Hospital del Prado Hacienda Santa Verónica Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y damazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Inicia tu camino a la excelencia en preparatoria Xochicalco, modalidad tradicional y bilingüe, actividades deportivas y culturales, equipos deportivos, movilidad estudiantil. Pregunta por nuestras becas. Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea. Preparatoria Xochicalco, siempre primero, siempre adelante. Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza esencial, porque ayudan a quien más lo necesita y cuidan la salud de sus colaboradores. Sí, nuestras empresas generan bienestar y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. Consejo de la comunicación. Consejo de la comunicación. De regreso en síntesis AM, hasta la fecha seis diputados del vigésimo tercera legislatura de Baja California han solicitado licencia para buscar un otro cargo de elección popular en las próximas elecciones del 7 de junio y se espera que al menos otros 17 busquen la reelección sin necesidad de separarse de su cargo como lo establece la ley actual llamada por la oposición como la ley Gandaya. Eva Griselda Rodríguez, diputada de Morena y presidenta de la legislatura de Baja California, declaró que en Mexicali la ley no tiene nada de Gandaya ya que los diputados que busquen la reelección no recibirán salario, no podrán realizar gestiones sociales y tampoco contarán con personal de confianza durante las campañas electorales. Yo no le veo los Gandaya por ningún lado, en primer lugar a todo aquel que busque la reelección, primero no va a cobrar 10, segundo no va a tener acceso a recursos para orden social, no va a tener recursos tampoco a lo que es para la comisión que es el trabajo legislativo que se hace, el personal se va a dar de baja a partir de abril, entonces tampoco va a tener personal, ¿qué va a contar? Pues para poder seguir el trabajo. Se le preguntó precisamente a Eva Griselda Rodríguez si al ser candidato y diputado simultáneamente afectaría el trabajo como legislador y su respuesta fue que sí impactaría, pero bueno, con esta información nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por su tiempo, lo vemos mañana a la misma hora a las 7 am en punto. Hola California se inicia ya a las 8.